Y esta canción se la vamos a complacer con cariño Ay para todos, para todos aquellos Y para todos los presentes, échale ganas Ay amigos, que triste me siento Lejos de mi tierra y mi dulce hogar Deje yo a mi padre, mis hijos, mi esposa Y a mi madrecita que no tengo ya Recuerdo a mi madre que ella me decía No se olvide mi hijo jamás del hogar Porque yo presiento que a un día que regreses Tal vez no me encuentres tu comida allá Mi tesoro más grande se ha ido Se ha ido pa' siempre, no va a volver más Ay amigos, no encuentro consuelo Porque si mi madre ya nada es igual A mi padre se mira muy triste, cansado mi viejo En su soledad Desde que Diosito se llevó a mi madre Ya ni una sonrisa se le mira ya Cada día de hoy, para mí es el más triste Porque ya no tengo conmigo a mamá Todos mis amigos llevaban llanitas y a sus madrecitas Que alegre de estar Adiós padre, adiós mis hermanos Soy la oveja negra fuera del hogar Tú mi madre de allá desde el cielo Con tu bendición siempre deje caminar Ay, quedó esta bonita canción La segunda producción del Grupo Soberano Ay, para todos ustedes, señores y señores Adiós Adiós Adiós